La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 Como los hombres se embarcan lupita, se va a embarcar en un buque de vapor y yo quisiera formarle un chubasco. Y de tenerles una vibración, pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Y como nos tiene sobra razón, porque es la joven que amaba en los tiempos, ahora es dueña de otro corazón. Como los hombres se embarcan lupita, se va a embarcar en un buque de vapor y yo quisiera formarle un chubasco. Y de tenerles una vibración. 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 ¿Cuál? Que eres pobre, te humillan la gente, que eres rico, te traen muy bien Un amigo se metió en la mafia, porque pobre ya no quiso ser No le tiene dinero de sobras, por costares le pagan al peor Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus depresios Nomás por el rengano del año, ya no ven con el signo de besos No persigue el gobierno gabacho, pero hoy no deja de trabajar A la sangre de pata de ratón, que regresa como un dinerán Él recibe al rene desde arriba, y la esconde como de nubes Al peligro ya se acostumbró, y por eso lo dejé morir Que no muerguen se pase tranquilo, con Tijuana y con Juárez lo juro Con los Ángeles y San Francisco, y también con las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún parentesor, no se permite ningún error Siempre te ando arribando el pellejo, con las leyes o con el patrón Le di un regalo a mi amor, ayer por la mañanita Algo muy especial, que conté hasta esta manita Yo te regalé una maca, que seguida la colgué Y dije a tu doctora, pareto te la compré Soatela, Makaneta, Puig Oya, Nesina Soatela, Makaneta, pungorulhu Jóia, Nesina Soatela, Makaneta, puigollhu Jóia, Nesina Soatela, Makaneta, puigillu Jóia, Nesina Yo la quise con placer Porque yo la quiero tanto Aprende la ocasión De ser día de su santo Que linda bebé sanita Diciendo de todo el día De ser día de su corazón Era lo que yo quería Soba a ti a la macanera Onde yo voy a mensaje Soba a ti a la macanera Que me lleve a pedir Soba a ti a la macanera Onde yo voy a mensaje Soba a ti a la macanera Que me lleve a pedir Soba a ti a la macanera Onde yo voy a mensaje Soba a ti a la macanera Que me lleve a pedir Soba a ti a la macanera Que me lleve a pedir Soba a ti a la macanera Que me lleve a pedir Súbate a la macadita 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 Allí rezarás por mí, verás una letra en mi casa y con el nombre y la fecha y el día en que vaya a ti. Pero hay cuando vuelvas volver hasta aquí. Irás a mi tumba, allí rezarás por mí, verás una letra en mi casa y con el nombre y la fecha y el día en que vaya a ti. 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 El Choco 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 Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía, si es que te marchas pa' los polagas, alza tu vuelo poquito a poco. Miedo que mi alma bajó tus alas, y mi adiós a pesar de todo, cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viniste llorar de mi angustia, dime palomas, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Esa es la música de un Salomón, ¿qué es eso? Es de Lopé, maviático, ¿eh? Es de Lopé. Este amor es inútil, comprende, pero con el tiempo tendrás que olvidar. No hay que ser humano, amar un cariño, honrarlo y creerlo, ser suyo no más. Y a la jornada situada seguida, seguir caminando, ya no corazón. Y a la jornada situada seguida, seguir caminando, ya no corazón. Detesto, cansado, caíno, porque es tu destino, sufrir y llorar. Camino, 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 sin rumbo a la vida. Camino, 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 llorando en silencio su amargo dolor. Cuando menos piensas Brindar el olvido Y vuelvo a morar Solo de llorar Tengo el aire El camino en la vida Corazón rendido No vuelvo a acabar Desde tu cansado camino Por ser tu destino Sufrir y llorar Buen nombre de parte de sus hijos Para este amigo pues don Salomón Felicidades para todos ellos Que ha hecho posible que estamos aquí nosotros Los amigos de Juan Felicidades don Salomón y a los amigos pues que Sus hijos pues Son los que hacen posible que estemos Los amigos de Juan y usted es amigo de Juan Por eso está siempre disfrutando la música Y yo me muero aquí de los dedos de amigos Gracias Gracias Es una bomba chiquita Que parecía reso grande Venga a comer unos tacos Porque ya me andaba de hambre Ya ves que la hambre es carita Pero más cerca de la guante Se me ha dejado una morera Que todo es re que te vuela El hipo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señores, todo va a servirle Aquí yo soy la mesera Cuando miré aquella polla Se me olvidaron los tacos Ven que traiga cerveza y de pollo Siempre los platos Usted se sienta conmigo A divertirnos un rato Usted se sienta conmigo Le pregunté en casa Y me di ¿O no vivo solo? Pero antes de que le sigas Echa de andar a la pianola No más le pones un dólar Porque ella no toca sol No sé ni cuántas Tomamos yo y mi amiga La mesera El gaso es tierno Bailamos un segundo Le borrachera Bailamos el carro rojo Y creo que hasta la camelea Luego que el saizo de noche Y me di ¿A qué hora nos vamos? Me conté todo Juancito En eso si nos quedamos En rojo se trajo doladito Hasta una bronca Bailamos Hoy tengo una cita especial y la voy a bailar por algo grande Hoy tengo una cita especial porque voy a salir con la chica que quiero Primero vamos a activar y copita a brindar por un amor que nace Pues me la voy a llevar y la voy a llenar de casi a su cuerpo Después me la voy a llevar y la voy a llenar de casi a su cuerpo Y le beso la boquita, y le beso la mailla Y le tomo sus manitos, que rico, que rico, que maravilla Y le beso la boquita, y le beso la mailla Y le tomo sus manitos, que rico, que rico, que maravilla ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y le beso la boquita y le digo en el oído! ¡Vámonos, paladitos! ¡Taca, mi reina bonita! ¡Quiero estar contigo! ¡Y le beso la boquita y le beso la merida! ¡Y le tomo sus manitos! ¡Qué rico, qué rico, qué maravilla! ¡Y le beso la boquita y le beso la merida! ¡Y le tomo sus manitos! ¡Qué rico, qué rico, qué maravilla! ¡Y le beso la boquita y le beso la merida! ¡Y le tomo sus manitos! ¡Qué rico, qué rico, qué maravilla! Un día por sorpresa le dije a mi padre He decidido viajar hacia el norte Estaba avanzado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Digo, no te vayas, no me dejes solo Que ya esté muy viejo, tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo llegué a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcero Y que lo vean rezando Para que a mi viejo me fuera Y que no caiga a los cielos Para que yo pronto volviera Pasaron los años Muy pocas que vi yo Ya pasaron el tiempo Y yo me fui olvidando Un día de pronto Llegó la noticia Y a mi viejecito Estaba agonizando Ahora que regreso Mi padre está muerto Como él me lo dijo Ya estaba con tierra A mi vientrosa El reno ardiendo Y haberlo dejado Solo tanto tiempo Solo dejé a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcero Y que lo vean rezando Para que a mi viejo me fuera Y que lo empeñe a los cielos Para que yo pronto volviera Y que lo enpeñe a los cielos 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 Y que lo enpeñe a los cielos